¡Suscríbete al canal! 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 en la calle el que creo que será él como alcalde de aquí de sao paulo decía que si para una determinada fecha para si para una determinada fecha no guardaba la cuarentena el 70% de la población iba a levantarla ya y creo que lo que va a proceder a pesar de que la curva allí todavía va en ascenso en otros países latinos todo es parecido como todo es parecido al caso de brasil por ejemplo en culiacán méxico decía que los fines de semana hay fiestas en cada esquina de la ciudad como si nada estuviera pasando que no se están tomando medidas en lo que respecta a nosotros sigamos manteniendo la calma y paciencia que cada vez estamos más cerca nos quedamos con las dudas de qué estará pasando con los famosos test tantas cosas mal hechas no pueden ocurrir de forma fortuita esperemos que se pongan las pilas en el canal de youtube de julio garcía que en canal 5 radio decía a él que seguro que rondarán los 60.000 fallecidos en españa las cifras reales dijo el disco dice solo en mi localidad la residencia de ancianos con 60 personas fallecieron todos a este hombre se le han querido quitar cerrar el canal más de una vez creo lo malo de decir la verdad lo que tiene o al menos su opinión y expresar libremente aunque siempre no tenga razón o no sea verdad desde aquí mandar mucho ánimo a todos la fase de salida se va acercando ahora falta sólo reactivar la economía que se va a tardar más verá como ya mismo como dijo un día se va a ver la gente en los bares con mascarilla y bajistas vamos a ver cómo se le ingenian uno y otro vamos a ver los memes que van saliendo en las redes sociales mucho ánimo vamos con con la fábula hoy va a ser él hoy va a ser más corto de lo habitual porque paqueta o cuanto más largo más tontería así que vamos con la fábula de androcles y el león y dice así cierta vez un esclavo llamado androcles tuvo un día la oportunidad de escapar y corrió hacia el bosque mientras caminaba sin rumbo llegó a donde yacía un león que quimiento le dijo por favor te ruego que me ayudes pues pues tropecé con un espino y una púa se me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido androcles lo examinó y gentilmente extrajo la espina lavó y curó la herida el león como agradecimiento lo invitó a su cueva donde compartió con el alimento días después androcles y el león fueron encontrado por sus buscadores androque androcles fue llevado al emperador para ser condenado al círculo a luchar contra los leones una vez en la arena un león fue liberado y empezó a rugir para buscar el asalto a su víctima pero a medida que se le acercó reconoció a su benefactor y se lanzó sobre él pero para lamerlo cariñosamente y posarse en su regazo como una fiel mascota sorprendido el emperador por lo sucedido supo al final la historia y perdonó al esclavo y liberó en el bosque al león moraleja los buenos actos siempre son recompensados pero ahora le gustó la novela la novela no la novela no la fábula y pocos vamos dio mejor por brito cuando le marcamos ninguna frase vamos a decir frase motivadoras cortas para levantar la autoestima y frases de ánimo y aliento para tu amigo o amiga especial. Que va la zona siguiente. No dejes que el fracaso se quede en fracaso, transformalo en una lesión. La vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% como reaccionamos a ello. No importa lo lento que vayas siempre y cuando no te detengas. Incluso las noches más oscuras acaban con la salida del sol. El sueño de los que están despiertos es la esperanza. Eres como un diamante, es imposible romperte. Quizás se cierren puertas pero tú puedes abrir ventanas. Eres más fuerte de lo que crees. En medio de la dificultad es donde encontrarás la oportunidad. Las tormentas no son eternas. Es posible vencer a alguien que nunca se rinde. Es imposible vencer a alguien que nunca se rinde. El pasado no puede cambiarse pero el futuro está en tus manos. Este es tu momento, el de nadie más. Solo tú pones los límites de lo que eres capaz de hacer. Es mejor haber amado y perdido que no haber amado en absoluto. Debes perdonar para olvidar y olvidar para sentir de nuevo. Tu plan A no ha funcionado pero quedan 26 letras más en el abecedario. Solo tú puedes salvarte y hacer lo mejor de tú mismo, nadie más. El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. No llores porque no eres tú quien lo ha perdido, él te ha perdido a ti. Ser fuerte no significa aferrarse a algo a pesar del dolor. Ser fuerte es la valentía de saber dejarlo ir. Conviértete en la persona que estás buscando. Al final, una de las lecciones más importantes que aprenderás en la vida es aprender a estar bien estando solo. Olvídate de las medias naranjas. No eres la mitad de nada ni de nadie. Tu solo te completa. Sé bueno contigo mismo, estás haciendo todo lo que puedes. Y la última, las dos últimas. Cada vez que sale el sol empieza una nueva vida, no la malgaste. La vida es demasiado corta para no estar cantando, bailando y riendo cada minuto. Así que escucha tu corazón. Pues señores y señoras, niños, jóvenes, adultos. Este es el programa, creo recordar, número 173. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mucho ánimo. Ya cada menos vamos a ver cómo se va transcurriendo todo esto. Y bueno, pues que vengan unas semanas de sol y que disfruten la salida con los niños. Los que sigan saliendo. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y hasta el próximo día. Espero que sea para el miércoles o el viernes. Ya vamos a ver. Las ganas que es de hacer un programa. Así se va animando la cosa ya también. Vamos haciendo alguna entrevista que hay por ahí. Que con todo esto de nublado este de lo que hay. No hay ni muchas ganas de hacerla. Pues venga, a seguir bien. Hasta la próxima. Y recuerden, esto se hace en base a la Asociación Cultural y Desarrollo Rural. La voz de Casaya. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!